La actividad innovadora les ha permitido mantener estable la generación eléctrica a la planta. Pero no ha sido fácil aquí sortear las restricciones del bloqueo norteamericano que arrecia las medidas contra este sector en el país. Aquí en esta empresa se batalla duro contra eso e innovando y día a día, el trabajo del día a día, mucha dedicación y mucho empeño, hacen que muchas cosas salgan bien. Indiscutiblemente el impacto es muy fuerte, desde el punto de vista de que no recibimos materias primas, no tenemos todos los equipos para poder generar la energía eléctrica que nuestro pueblo requiere. Sin embargo, con la iniciativa, la inventiva, la creatividad de nuestros trabajadores, siempre echaremos adelante. En coincidencia con el receso laboral, una representación de los trabajadores de la termoeléctrica Cienfueguera pudo conocer sobre el proyecto de resolución, el cual describe los efectos de la genocida política y que por 31ª ocasión tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El apoyo de la comunidad internacional fue de los momentos más emotivos para el gremio. Debe ser conocimiento del mundo entero que hoy la situación por la que Cuba está transitando es precisamente por la falta de combustible que viene asociada a las limitaciones de la exportación del mismo por el bloqueo, a la falta de piezas de respuesta en nuestras unidades generadoras, donde hoy hay proveedores o importadores que se han retirado del mercado, no quieren comercializar con Cuba esas piezas que hoy necesitan nuestras unidades generadoras, precisamente por el bloqueo, por las medidas que ese bloqueo impone a nuestros proveedores y entonces sencillamente se retiran del mercado. Estamos sintiendo un respaldo a nivel mundial y que como estábamos debatiendo arriba varios trabajadores, estamos diciéndoles que están equivocados, que nos están haciendo daño y que el mundo entero está a favor de que se haya eliminado este bloqueo. El mundo vuelve a apoyar, 187 votos a favor, dos en contra y una abstención, creo que es una victoria más para nuestro pueblo y bueno, agradecerle a todas las instituciones mundiales que nos siguen apoyando y que se acabe de una vez ese bloqueo y que Cuba salga de la lista injusta de países patrocinadores del terrorismo. Volvió Cuba a tener el respaldo mayoritario del mundo para poner fin a la genocida política que impide el avance de proyectos personales, investigaciones y el desarrollo de industrias como la termoeléctrica sinfueguera que emplea ciencia e innovación para minimizar aquí el impacto del bloqueo norteamericano.